Hola chavos de Zona Franca, ya nos encontramos otra vez por estos rumbos, pero ahora ya no en el estudio, acuérdense que ahora es quédate en casa. Entonces vamos a ponerles unos ejercicios donde los podemos manejar totalmente con objetos que pueden tener en nuestra casa. Yo tengo unas botellitas de agua, ya sé que las puedan usar de 500 mililitros, de un litro, pueden ser garrafones, que realmente para este tipo de situaciones yo les recomiendo que sea menos peso y hay que meterle un poquito más de repeticiones. Y voy a tratar de meterles más rutinas de no tanto utilizar las cosas, que todo sea con el propio cuerpo, que los podamos hacer y siempre es mantenernos activos, ¿ok? Entonces acuérdense, siganme en mis redes sociales, orte.gym, ahí estoy en Instagram o en Facebook, si quieren algún ejercicio en específico o que sigamos grabando, ¿ok? Entonces pues bueno, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio, vamos a hacer algo de brazo, voy a utilizar nuestras botellas y vamos a hacer lo que es visa, lo vamos a manejar. Nosotros hay que meterle un poquito más de fuerza, ¿ok? Hay que apretar más nuestro músculo para hacerlo. Vamos a trabajar 20 series y luego, perdón, 20 repeticiones y luego lo volteo, ¿sale? Hacemos primero 20 y luego 20 con las botellas en frente, si lo hacemos con las mangonas son dos martillos, ¿ok? Terminamos nuestras 20, así vamos a hacer 4 series de 20 y 20. Terminamos y ahora vamos a hacer con tríceps. Ponemos nuestra mano, también se puede hacer, saben que les recomiendo, una bolsita de frijoles o de arroz y la pueden emplear con cinta canela, les va a quedar muy bien. Pueden hasta poner dos y ya estamos haciendo dos kilos ahí y lo estamos utilizando perfectamente para nuestro tríceps, bíceps, lo que vayamos a utilizar sería una mancuerna improvisada. Terminamos aquí 20 repeticiones y lo cambio de mano y son 20 repeticiones con la otra mano. Vamos a hacer 4 series de 20 y 20, ¿ok? Termino lo que viene siendo bíceps y tríceps y voy a meter algo de abdomen. Me voy a poner en el piso, ya sea que tengamos una alfombra, nuestra toalla o algo por el estilo. Levanto la cadera y topo la punta de pie con el brazo contrario. Aquí sí puedo hacer un minuto, es muchísimo mejor, ¿ok? Termino nuestro ejercicio y ese es el primer circuito, ¿ok? Terminamos nuestro circuito y ahora voy a subir el ritmo, ¿cómo? Toco con una mano hacia la otra mano en cada punta. Manejo un minuto. Termino mi minuto y empiezo a trotar en el mismo lugar. Otro minuto, ¿sale? Pasa mi minuto y ahora voy a hacer lado. Uno, uno. Pasa el minuto, recupero, marchando o en el mismo lugar. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a elevar el ritmo, me voy al piso ahora y voy a hacer la garpita. Abro, abro las piernas, cierro piernas, abro, cierro. Voy a hacer veinte. Termino las veinte y ahora voy a levantar una pierna y vuelvo a hacer la garpita. Voy a hacer diez. Termino diez. Diez. Termino diez y voy arriba. Pasa mi minuto y termino el segundo circuito. Recupero, tomo poquita agua. Ya trabajamos lo que fue el grupo muscular de arriba, lo que viene siendo brazo, bíceps, tríceps. Ya metimos lo que fue abdomen y cardio. Y ahora vamos a manejar la parte inferior. ¿Sale? Así que una vez les presento a mi mascota y vamos a trabajar con huesitos. Huesito a saludar. Vamos a hacer el otro. Sentadilla y bajo. Aquí, ¿qué voy a hacer? Termino veinte sentadillas. Cuando termino la veinte, quedo aquí diez segundos, pero lo voy a rebotar. Termino mis diez segundos y ahora lo voy a hacer a un lado y al otro lado un minuto. Uno, 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 uno. Así va a ser durante un minuto. Pasa mil minutos y voy a recuperar en cardio. Pasa y ahora me voy a ir al piso para trabajar lo que es glúteos. ¿Sale? Me voy a acomodar y subo la pierna. Termino veinte y ese mismo, son quince. Ya vamos a sentir el glúteo muy contracturado, pero eso es la intención. Termino y voy con la otra pierna. Termino veinte y voy hacia arriba. Terminamos y podemos hacer algo de estiramiento para relajarnos. Estiramos un poco. Tomamos aire. Y esa es una pequeña rutina para poderlo hacer en casa. Recuerden, chavos, cuídense. Si queremos seguir en este deporte, cuídense mucho, coman saludable. Síganos en las redes sociales y detalles, lo que quieran, tips y todo. Ya saben, síganos en las redes sociales o en las redes sociales de Zona Franca. Cuídense y nos vemos pronto.